La copa llegue bien, pero es que la copa llegue bien, pero es que la copa llegue bien. ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡Pero yo quería beber! ¡Oye! 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 Ahora no vamos. Giro. Va, tranquila, gira. Dime que sí. Vale, Piti, por Dios. Es probable que esa no vaya a los dedos a todo el horror. Mira, mira, lleva la habitación. Mira, este es una paparazzi experta, ¿eh? Eres una paparazzi experta, ¿cómo le das, eh? Saca a los profes un poco, que se ve así de cadencia. ¿La mía? Oye. Joder, el Pepe como se ha llevado con la Aenar. Se ha llevado con la Aenar. El Pepe ya ha estado una hora con ella. Sí, claro. Os regalo esta copa que la ha robado. Os regalo. ¿Vas a dormir hoy en mi habitación o no? Os regalo Nieves. Vamos a brindar. Vamos a brindar los tres. Espera, espera. Los cuatro. Los cuatro, Nieves también va a haber. Por una, por dos y por los cuatro. Por los que estamos, ole. Dale un poco, Nieves. No, yo no bebo. Soy sana. Un poquitín. Tengo que estar en condiciones para grabar. Qué lista. Cuando try ha ficado. Te Johitario. Lo he dicho. Si no es justo. Te como syllabito. Lo he dicho. King. ает. entroACKa. Lo he liderado ya que era una lugar tera intentada. Trapetado. Colonel Manjia.